Soñamos muchas veces con el gran día de la boda, y por una unión para el resto de nuestra vida, pero ese sueño en ocasiones se rompe en pocos meses, ya sea por infidelidad, por aburrimiento o simplemente porque no era lo que se esperaba. Conoce esta lista de top 10 sobre varios de los famosos que después de celebrar una boda por todo lo alto, se divorciaron más pronto de lo que duró su noviazgo. 10. Kate El Castillo y Luis García, se casaron en el 2001 pero su matrimonio apenas duró un año y medio, y en medio de polémicas y desacuerdos por violencia doméstica tuvieron una separación muy difícil. 9. Michelle Viet y Héctor Soberón, la pareja de actores se enamoraron cuando grababan la telenovela Mi Pequeña Traviesa. Tras ser una de las parejas más recordadas de la ficción, Michelle y Héctor iniciaron una relación que los uniría en matrimonio en el año 2002. El matrimonio, sin embargo, no funcionó y fue anulado por la Iglesia Católica, ambos se divorciaron en el 2004. El motivo fue la difusión de un video íntimo. La actriz acusó a su ex esposo de ser el responsable de la difusión de las imágenes que la pusieron en el ojo de la tormenta. 8. Nicolás Cabré y María Eugenia Tobal, cuando Nicolás Cabré pasó por el altar con María Eugenia Tobal parecía que el galán argentino había encarrilado su vida. Luego de varios romances con las más bellas mujeres argentinas, el actor hizo lo que parecía imposible, una propuesta de casamiento. Luego de unos meses de noviazgo tras haberse conocido en la ficción Los Únicos, dieron el sí en mayo de 2011. Para diciembre de ese mismo año ya estaban separados durando apenas 7 meses de matrimonio. 7. Kim Kardashian y Chris Humphries, Kim Kardashian duró casada con Chris Humphries 72 días y aunque se juraron amor eterno. Según informaron, diferencias irreconciliables provocaron su ruptura. 6. Sergio Mayer y Luisa Fernanda, los ex Garibaldi Sergio Mayer y Luisa Fernanda solamente duraron dos meses de feliz matrimonio. Sergio asegura que su ex mujer le fue infiel con el actor Alexis Ayala. 5. Christian Castro y Karol Urban. Uno de los matrimonios más cortos del año 2018 en la farándula es el de Christian Castro con la violinista Karol Victoria Urban, quienes luego de sorprender al mundo con su enlace el 13 de mayo, anunciaron su separación 28 días después. Pues por una discusión en plena luna de miel decidieron poner fin a su matrimonio. 4. Lupita de Alesio y Christian Rosen. La cantante sorprendió en el 2001 al público al unir su vida por quinta vez con un hombre 23 años más joven que ella. Se le veía muy ilusionada pero lamentablemente a los 20 días llegó la rotura. Los problemas se iniciaron al regresar de la luna de miel. 3. Annette Michel y Jorge Luis Pila duraron 15 días como esposos. El matrimonio terminó antes de cumplir un mes por infidelidad por parte del cubano Jorge Luis Pila. Según los rumores, Annette le mandó los papeles de divorcio, y no quiso escuchar las excusas de su ex marido. 2. Cherry Bray Goldman. Se divorciaron apenas 9 días después de convertirse en marido y mujer. Los mismos 9 días estuvieron casados el basquetbolista Dennis Rodman y la actriz Carmen Electra. 1. Britney Spears y Jason Alexander. Quizás el récord lo tenga Britney Spears, quien se casó con Jason Alexander en 2004. Una noche en Las Vegas los dejó como marido y mujer, pero se separaron después de 55 horas. ¿Saben de más famosos que después de decir si en el matrimonio rompieron a los pocos meses? Déjenos sus comentarios y ayúdenos a realizar otra lista de los famosos que se divorciaron a los pocos días de casarse. Les recordamos que para estar informados sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo deben suscribirse a este su canal telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.